tecachisitinay una vez más preso y esta vez por violencia de género saludos señores comentamos hoy general urbano compara el día de hoy te traigo lo más reciente que ha sucedido una vez más tecachisitinay en santo domingo república dominicana preso esta vez por un caso de violencia de género contra la madre de yaylin la más viral tengo todo pero todos los detalles preparados para ustedes o una gran parte porque ustedes saben que esto es recién está comenzando y como lo dije en contenido anterior tecachisitinay se está dejando llevar de la presión mediática que le han creado estos medios amarillitas que solamente se han enfocado en en atacarlo y atacarlo y atacarlo y atacarlo y al final lamentablemente está pagando la consecuencia en estos momentos tecachisitinay está preso detenido nada más y nada menos que por la madre de yaylin la más vida antes ya saben esto vamos a escuchar lo que dijo vamos a escuchar lo que dijo feliporte primero de todo hizo este comunicado donde yo subía leer para que ustedes lo puedan ver paso por paso de todo lo que dijo sobre el caso más reciente de tecachisitinay escuchemos lo que dijo feliporte varias precisiones sobre el arresto de daniel hernández ante casi 69 1 ante rumores de que existía una orden de arresto el señor hernández nos solicitó que coordináramos una cita en la pgr donde irían él y yaylin para aclarar cualquier información errada 2 el ministerio público concedió cita para las 500 pm donde ambos comparecieron voluntariamente ante la dirección nacional contra la violencia de género del ministerio público en la pgr 3 ya en la cita la fiscal titular de la citada dirección conversó con yaylin quien precisó que el señor hernández nunca la había agredido corroborando lo mismo el señor hernández 4 la fiscal informó que la denuncia por violencia la había interpuesto la madre de yaylin en la que la madre y yaylin eran las supuestas víctimas de violencia y que desde el 28 de diciembre de 2023 se tenía la orden de arresto en contra del señor hernández esto fue en el momento en que pudimos ver el problema que pasó en eeuu entre yaylin y tecachistitina y esta denuncia fue interpuesta por la madre de yaylin la más viral la recordemos no bien claro que se vieron unos vídeos y una foto donde ellos estaban acudiendo la madre de yaylin y el abogado andrés toribio a la fiscalía a interponer esta denuncia y que ella estaba preocupada porque quería saber qué sucedió con su hija en estos momentos nos recordamos que la madre de yaylin a viral estaba calmada con esto de esta denuncia pero ya estaba hace unos meses como lo acaba de decir aquí en el comunicado de feliporte hace unos meses que ya estaba interpreta este comunicado yo tengo una duda que al final de este contenido lo voy a compartir con ustedes siempre ustedes saben que yo doy mi punto de vista feliz fuerte como que no preparó muy bien a tecachistina y para lo que venía porque yo sé que ella sabía todo de esta denuncia él sabía todo sobre esto ok sigamos escuchando lo que dice feliporte del 28 de diciembre de 2023 se tenía la orden de arresto en contra del señor hernández 5 el señor hernández fue arrestado y requisado a las 6 52 pm 6 el mp depositará solicitud de medida de coerción en el día de mañana jueves y la audiencia se celebrará tan pronto la fije el juez de la oficina judicial de servicios de atención permanente de distrito nacional 7 confiamos en dios que la verdad prevalecerá que se hará justicia y el señor hernández obtendrá su libertad agradecemos su preocupación oraciones y buenos deseos bien como ustedes pudieron ver en este momento esto fue la palabra que acaba de comentar en su instagram el abogado feliporte el abogado que hasta este momento tiene como parte de su equipo de su equipo de abogado de casi citina y feliporte y ya santiago matía hizo como es normal un contenido él está grabando fiesta que gane que gane y aparentemente se siente ganador porque lo que le pasó a él en lo que le pasó a él hace unos cuantos días donde él tuvo que admitir que perdió por el hecho de que ya hay línea y tecac y no se dejaron al final y siguieron juntos lograron rehacer su relación y estaban divirtiéndose él todavía estaba sentido después de que después del madison santiago matías siempre quedó dolido él no sabe perder a esto el día de ayer el contenido fue como le hicieron una llamada a la madre de ella y la más viral donde ella confirmaba que no sabía extraño entonces pero vamos colocarle le hice una pequeña modificación a la voz para que no se vea como contenidos utilizados para youtube es una cosa clara que te saben que no lo podemos hacer recuerda te dame el me gusta para que este contenido se ha compartido con los demás colaboradores la gente que da seguimiento a este historia de jailín la más viral y tecac y citina y vamos a escuchar lo que dice la madre de la madre de jailín la más vida vamos a escuchar lo que dice llama guanda ella estén vivo aquí en alofo que radio disculpa la llamada se enteró del apresamiento de tecac y usted ahora los apuntaron a la vida ok se comenta y se dice de que fue por una querella que interpuso usted por violencia usted mantendrá esa posición ante la justicia tiempo 100% usted mantendrá esa denuncia y a lo que ella le dice 100% es decir que la mantendrá fino en fondo pero lamentablemente es una denuncia delicada así es como ella dice la situación que saben que es un reato en santo domingo la violencia contra la mujer es algo que es muy pero muy delicado y en este momento a él la acusación que se está haciendo a tecac y citina es de violencia de género que está en mi interior público informó sobre la reto de la altita hace ya dos o tres días que vamos a escuchar lo que siguió ella diciendo ante la justicia cien por ciento cien por ciento y no urbano en qué momento se dieron estas agresiones una vez estaba con él me empujó me trajo porque me metí porque él golpeó a mi hija bien esto fue todo el contenido no puedo colocar más de ahí porque ustedes saben que ya ese contenido está completo a través de la plataforma de santiago matías y somos respetuosos de los contenidos ajeno ahora bien esta denuncia ya hace un tiempo que viene caminando porque dice real urbano de que el abogado andrés andrés toribio y el abogado feliporte están en su mejor momento porque el abogado de toribio es el que fue hacer la demanda la denuncia junto a la madre ya y linda más viral y feliporte es el abogado de tecachi city night ahora como abogado de tecachi city night él debía él sabía ya de que esta denuncia estaba hecha y lo más seguro lo más seguro ciento por ciento es que ya tecachi tanto como tecachi el abogado le llegó la notificación sobre que se tenían que presentar y sobre esta denuncia a lo que como ustedes saben realmente ellos se presentaron ellos se presentaron en la fiscalía donde ellos fueron a dar la cara para ver qué se hacía recientemente hay un un problema entre ya y la más viral y su madre donde ya y linda más viral le hubiera pedido a su madre wanda que retirar la denuncia ella no quiso retirarla con lo que se dice de que ya y la más vida dijo también mantiene tu denuncia yo mantengo mi relación con tecachi city night y mantengo mi hija parte porque esto va a ser problema familiar cosa que yo lo deduje de esta manera tecachi city night hizo bien al presentarse ante la fiscalía hay que enfrentar los problemas de frente hay muchas personas que decían no que tecachi no regresaba santo domingo no que tecachi no vuelve a ver no que hay que enfrentar los problemas de frente sea uno dos tres meses cuatro meses a tecachi city night me parece que el día de hoy se le dará a conocer la medida de cuestión que se le aplicará por este problema que se investigará si en verdad es o no me pondremos bien que una medida de cohesión en santo domingo lo que hace que te mantiene preso hasta que se pueda investigar si eres o no eres inocente en santo domingo a la ley funciona de esta manera tú está preso hasta que se investigue de que tú eres inocente para la ley tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario en santo domingo porque si tú está preso hasta que se demuestre lo contrario para la ley significa que tú eres culpable esto traerá en estos momentos una serie de problemas mediáticos los medios se van a dar vida ya ellos anteriormente se estaban dando vida como ustedes acaban de ver fue una marea una montaña de contenidos todo atacando la pareja por igual tanto a jaylin tanto a tecachi sin medirse e incluso tuvimos la la desafortunada situación donde candy flow aconsejaba a nobel doblea de que le quitara la hija ya y la amabilidad de una cosa un poquito fuera de mente porque tú puedes atacar ya y en cuanto te pare cuando tú quieras el don cuánto te parece dicen estarían tú puedes atacar ya él en cuanto tú quieras pero darle este tipo de recomendación se ve lo ignorante y se ve que tú como madre está falleando en carlos porque tú no puedes recomendarle a un ser humano de que le quiten una hija al menos que tal vez ya y no la quiera que no se ve por ningún lado de que no es así al menos que ya él esté consumiendo o tenga problemas realmente que se vean que afectan la niña si tú no ves o aparta la farándula de lo que es una menor de edad una madre porque tú eres madre y que ha tenido hijo menor de edad eso es lo que yo considero que donde candy flow falló pero horriblemente por otro lado vamos a darle seguimiento de ahora en adelante a esta situación más reciente desde que chistina y manténganse activos siempre con real urbano copacafé porque yo voy a mantener el paso por paso en lo que está pasando en este momento está en la fiscalía del distrito nacional y desde ahí no como la última vez que fue todo trabajado desde la fiscalía desde la vega ahora va a ser directamente desde el distrito nacional vamos a ver qué pasa el abogado feliporte se mantendrá firme cien por ciento es una pregunta muy buena porque yo considero que él debió estar enfrentando este problema desde que se dio cuenta de que había una denuncia oficialmente interpreta contra tecai chistina y yo no sentí que estaba en eso está en otro proceso que sabemos lo que está trabajando lo voy a estar dando el seguimiento porque ya no son cosas que me concienden siempre cuando no sea contenido urbano yo no le doy mucho seguimiento pero bueno señores deben el me gusta lo voy a dejar aquí solamente le pido de men es del seguimiento de al urbano porque esto yo no voy a dar seguimiento paso tras paso no me voy a parar ni un día de hacer el contenido como yo siempre a ustedes se lo prometió así que una vez más lamentablemente nuestro querido tecai chistina y detenido y esta vez y este día la situación no sé por ahí se está diciendo la mala la mala lengua están diciendo de qué la madre de ella y la vida se vendió no lo estoy diciendo yo lo están diciendo la mala lengua de que ella en práctica se fue de parte de santiago matías ya está moviendo por un lado donde está trabajando la hija de ella como se llama la mamikín está trabajando una de sus plataformas es parte de ello llama a mi kin directamente la madre de ya y linda más viral también tiene su propia plataforma a través de integran donde cuenta casi con 400 mil seguidores como lo tuvo simplemente siendo madre de esta figura donde ya están llamando en poca palabra la madre de la calda chan esos son los términos que están utilizando los medios bendiciones para todos me despido real urbano copa café hasta la próxima chao chao